La tradición típicamente mexicana, que se conmemora hoy, comenzó ayer, pero también puntualmente la jornada del día de hoy, que es el Día de Muertos. Y queríamos conocer un poquito más de qué se trata la cultura mexicana, este detalle tan mexicano, los altares, las flores y demás. Y qué mejor que conocerlo de la mano de dos personas idóneas justamente mexicanas que son de allá y nos van a contar cómo transitan la cultura. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Rafael Servín y a Mariana Piñera, que nos van a acompañar. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina. Hola, ¿qué tal? Qué lindo. Sé que allá es temprano, son las 8 menos 10 más o menos, ¿no? De la mañana. Sí, sí, sí. Tenemos tres horas de diferencia. 7.53 acá en México. Viste, bueno, gracias Mariana primero por tu tiempo y por sumarte aquí al programa. Gracias. No, quiero que nos cuentes esta tradición que cada año va creciendo y se va copando, así como fue Halloween en su momento. La tradición del Día de Muertos se está globalizando, va creciendo y se está haciendo masiva. Si bien, por ejemplo, aquí en Argentina no es perteneciente a nuestra cultura, la conocemos y se va replicando esta idea. ¿En qué consiste, Mariana? ¿Cómo viven ustedes el Día de Muertos? Claro, bueno, mira, primero te cuento, esta celebración es básicamente para celebrar la vida, ¿no? Más allá de celebrar la muerte, también celebramos la vida. Es como hacer un homenaje a estas personas que ya no están con nosotros. Se les brinda este homenaje y se hacen altares de muertos, se hacen los desfiles. Y bueno, ahorita les contamos un poquito acerca de cómo se hacen los altares de muertos. Ahí está, y le damos la bienvenida también a Rafael. Rafael, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Si se pueden correr un poquito más hacia la izquierda ambos para entrar más, quedar más centrados en el cuadro, si puede ser. Muevan un cachito más hacia el lado de Mariana. Sí, exactamente. Así salen perfectos y se lucen el maquillaje, lo que se han armado, que en un ratito ya lo vamos a ver. No están así, bloqueados y maquillados, porque sí. Me decías, Mariana, que me parece súper interesante, y Rafael, sumate, obviamente, a la conversación. Ustedes los mexicanos creo que viven distinto el significado de la muerte a como lo vivimos en el resto de América o en el resto de Latinoamérica. Que quizás es un hecho muy trágico, muy netamente triste. Ustedes lo ven como una celebración, como una especie de encuentro con el difunto. Claro, sí, sí, sí. Es el día, precisamente hoy 2 de noviembre, es el día en que llegan los difuntos para reunirse con sus seres queridos. Sí, es correcto. El día 1 y 2 se les conoce como el día de los santos difuntos, ya que la tradición es que, supuestamente, el alma de los espíritus regresa el más allá para encontrarse con nosotros. Hay que entender que esta tradición también tiene mucho que ver desde, bueno, culturas ancestrales, desde el Halloween, el Halloween que meramente era llamado Zowin por los Wiccas. Se decía que a partir del 31 de octubre se desvelaba un velo en el cual todos los seres difuntos podían pasar a esta dimensión, conectarse con el mundo de los vivos. Entonces, a partir del 31 se abre un velo inmenso donde los difuntos regresan del más allá para poder conectarse con nosotros. Entonces, tenemos que el primero, llegan, bueno, en 31 se abre el velo y el primero llegan los niños. Se dice que el primero es la tradición para los niños, llegan las almas de los inocentes y después, el día 2, llegan las almas de los ya más grandes, de los adultos. Es correcto. Y por eso es que se celebra la vida realmente, como bien lo decía Mariana, lejos de celebrar la muerte, se celebraba la vida precisamente de la persona y se hacían altares en homenaje, bueno, más bien se hacen todavía altares en homenaje a las personas que ya no se encuentran con nosotros. Y en ellos se colocan obviamente cosas que a ellos les gustaban en vidas, como el pan de muerto, que es el tradicional de aquí, la comida típica que a él le gustaba, si le gustaba fumar, si le gustaba tomarse, coloca todo eso. Ahora, también los altares tienen los siete pisos, los altares tradicionales de casa, o sea, hay un montón y una variedad inmensa de altares que si quisiéramos explicarnos todos aquí, pues no acabaríamos. Claro, no hay un patrón específico. Pero el más tradicional es el de los... Ajá, el más típico es el de los siete pisos. ¿Y por qué siete pisos? ¿Qué simbolizan los siete pisos? Exacto, son los siete niveles del Mictlán, que son del inframundo en la cultura maya. Perdón, la cultura azteca, perdón. La cultura azteca. Entonces, se hacen siete pisos que representan los niveles del inframundo, que es el Mictlán. Entonces, cada uno tiene un diferente significado y cada uno va representando los diferentes elementos, como por ejemplo son el... Y esto, chicos, se hace en los cementerios, en las casas, ¿dónde se colocan los altares? Porque estamos acostumbrados a ver las imágenes, pero quizás es más una forma de demostrarlo, que como lo viven ustedes en sí. También vemos las flores típicas, naranjas. ¿Cómo se realiza este altar? ¿Qué se colocan? ¿Cómo lo transitan ustedes? Sí, claro. Bueno, estos... Los altares se colocan en las casas o en... Se colocan... En diferentes lugares, como el Centro Histórico también. En el centro. Es como... Como es una tradición muy importante para nosotros, se colocan desde el centro de México, hacen incluso concursos de altares en el centro, se coloca un altar gigantesco. Por ejemplo, aquí nosotros somos de Querétaro, se hace un altar gigantesco en el centro, centro de Querétaro. Y además, bueno, cada quien en su casa o incluso en las calles puede llegar a ver altares, porque es muy enriquecedora esta tradición. Y algo que mencionaste y que quisiera hacer hincapié sobre la flor de Sempazúchile y lo que representa. Las flores de Sempazúchile... Sempazúchile, así se llama. A ver, ahí perdimos. Este, redondita. Y por eso el color. Y por eso el color. El color naranja. Es correcto. Entonces, en los altares se coloca esta flor como a modo de camino para que los muertos identifiquen esa luz. O sea, ellos siguen la luz, por eso también se colocan las velas. Porque no nada más representa el fuego, sino también la luz para los difuntos, para que ellos ubiquen dónde está el altar. Entonces, es un camino de luz. También el Sempazúchile representa un camino de luz para ellos. Es la representación del sol. Hablando de representación, chicos, ¿ustedes ven bien reflejada a través de la película de Disney y Coco su cultura? ¿Se sienten identificados? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. De hecho, se hizo una investigación... Sí, muy ardua. Ajá, para poder realizar la película. Y sí, la verdad es que sí cuenta mucho acerca de la tradición mexicana. Tiene muchos rasgos característicos de la tradición que vivimos aquí en México. Obviamente, pues, sí le meten más el misterio y la fantasía y todo, ¿no? Pero sí tiene muchos rasgos característicos, como, por ejemplo, la flor de Sempazúchile, lo del altar, que tiene que estar la foto del difunto. Los colores. Los colores. También el perrito que sale ahí, que se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Solo Skrinkle? ¿Solo Skrinkle? Es una raza que se llama Xolo Skrinkle. Sí, el perrito. Es representativa en México y que representa un guardián. Claro. Me encanta. Chicos, y, por ejemplo, ustedes, desde su experiencia personal, porque hemos visto quizás muchos videos, que obviamente queda en cada uno, creer si es real o no, de manifestaciones que han vivido las familias en el post-evento, en el post-altar, que encuentran quizás en la copa de vino que ha bajado el nivel, o si ponen la foto, la imagen de un perro muy querido de la familia, encuentran el alimento desparramado en el suelo. ¿Ustedes han tenido alguna vivencia personal o han sentido que quizás han estado sus familiares presentes? Quizás no de una forma sobrenatural, pero ¿han logrado percibir esa presencia? Bueno, yo sí he tenido de repente algunas experiencias que es curioso, ¿no? Que de repente pones tu altar y cosas que de repente no deberían de echarse a perder tan rápido, se echan a perder muy rápido, por ejemplo el pan, o se endurece muy rápido, a mí me ha tocado a veces que incluso hasta le sale hongo y cuando el pan es fresco, ¿no? Mira. O de repente, sí, que baja un poquito el nivel de la leche, si pones, por ejemplo, yo pongo leche, agua, sí llega a bajar el nivel, pero más que nada lo ves en la descomposición de la comida. Qué curioso. O si, por ejemplo, no se descompone, también pierde el sabor. Y dice, bueno, cuenta la tradición que en realidad ellos comen el sabor de la comida y por eso queda así. Mira, ahí veíamos imágenes justo del perro que recién comentabas, típico de ustedes. Exacto. Es correcto. La representación del perro real y el perro de Coco. Me encanta, me encanta conocer su cultura y cómo lo transitan, cómo ven de una forma mucho más alegre la muerte, ese paso, esa conexión real que existe con las almas, que quizás ya no están físicamente, pero sí a través de este día puntualmente se reencuentran con ustedes, con sus familias, con su cultura. Las Catrinas es otro símbolo, ¿no? Muy representativo, muy icónico, así como la flor que recién hablábamos. Claro. No sé si me escuchan. ¿La Catrina? Sí. Fue... Sí. Sí, sí, ahí se había cortado un instante. ¿Nos escuchás? Sí, 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 escuchamos, perfecto. Ah, ok. Ah, perfecto. Bueno, la Catrina fue ilustrada por Posada. Por el ilustrado Posada. Bueno, la Catrina en realidad es un símbolo de... Vaya, es una burla también a la clase alta. Ajá. Este, fue una ilustración hecha como burla hacia la clase alta porque es, vaya, es una representación muy, muy exagerada de lo que era la clase alta. Una caricatura. Entonces, cuando Posada la ilustra, lo primero que hace es como hacer una sátira de la clase alta de aquella época. Entonces, por eso la vemos tan refinada, con sombreros, con vestidos muy largos. Entonces, después la retoma... Diego Rivera. Diego Rivera. Diego Rivera ya la plasma como un ícono de la cultura mexicana y es cuando la retomamos ya ahora, ya, del Día de Muertos. Como tal, la Catrina no era para el Día de Muertos, sino que en realidad era una representación de cómo es que la sociedad de aquel entonces, la clase alta, que incluso aquellos que eran los nuevos ricos, eran los nuevos ricos, cómo se veían de ridículos y, aparte, lo que quería representar al verla muerta era cómo la sociedad estaba muerta en realidad, ¿no? No era como que tuviera algo que ver con la traducción. Claro, una crítica más social. Después, Diego Rivera la retoma y es cuando nosotros la apropiamos hacia el Día de Muertos. Perfecto. Pero no es como tal que tuviera ese significado. Incluso Diego Rivera es el que la nombra la Catrina. La Catrina. Porque anteriormente simplemente era Calavera. La Calavera. Diego Rivera es el que la bautiza con ese nombre. La nombra como la Catrina. Chicos, es súper interesante. Nos queda muy poquito tiempo. Sé que ustedes querían hacer una pequeña representación para mostrar otro acto típico de lo que tienen ahí en México como una suerte de monólogo. Así que, como nos quedan pocos minutitos, se los dejo para que lo puedan realizar, pintarnos ese espectáculo. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, aquí en México tenemos la tradición de las leyendas, de contar las historias de todo México, las historias que, vaya, representan a los fantasmas, a los demonios, a los espectros que muchas veces han aparecido. Y uno de los personajes más emblemáticos de esta tradición, vaya, de fantasmas y del Día de Muertos es precisamente la Llorona, que se conoce en el resto del mundo, pero que la tenemos también aquí en México. La Llorona es representativa porque es una mujer que se le ha atribuido muchos símbolos y deidades y que también se creía loca debido al terrible acto que cometió y que actualmente es el terror de todos los niños de México. Ok, perfecto, chicos. Bueno, pues yo les voy a contar un poco acerca de la leyenda, caracterizándome un poquito. Luisa de Oliveros era mi nombre antes de convertirme en esto. Mi madre y yo vivíamos en una cabaña junto al Río Blanco. Mi madre era indígena y mi padre nunca lo conocí. Mi madre decía que era un desdichado español que le había tratado muy mal, que le había llenado de ilusiones falsas. Siempre me decía que no fuera yo enredarme con uno de esos. Mi madre y yo trabajábamos como sirvientas en la mansión de los Montesclaro y nuestras jornadas laborales eran muy pesadas. Debíamos levantarnos a las cinco de la mañana para hacer el mandado, hacer la casa, además de soportar las humillaciones de los patrones. Una noche nos pidieron que limpiáramos la casa, ya que se trataba de una visita muy importante. Era la visita del hijo del patrón, don Nuñoz de Montesclaro. Recuerdo que esa noche yo estaba muy nerviosa y sin querer dejé tirar la jarra de gomel en el pasillo. Y cuando vi entrar a don Nuñoz, su sonrisa me recordó aquellas piedras blancas del río y sus ojos, sus ojos azules, aquella agua cristalina. Al agacharme para recoger lo que se ve derramado, don Nuñoz me tomó de la mano. No temas, me dijo. ¿Cuál es tu nombre? Luisa, gritó mi madre. ¡Recoja esa desorden! Pero a mí nunca nadie me había tratado así. Y menos un español. Pero mi madre tenía razón. Él con el tiempo cambió. Después de ser muy amable conmigo. Ya teníamos a nuestros hijitos. Y un día, él me humilló y me gritó frente a los niños. Yo no podía permitir que lo hiciera. Así que me armé de valor. ¡Ya no me quieres! ¡Cállate, Luisa! ¡No me peguen! ¡Ya no me quieres! ¡Cállate solamente de una sirvienta! Ellos no podían vivir lo mismo que yo había vivido. Así que corría, corría aquella campaña. Y ahí, apuñale a mis hijos para que ellos no vivieran lo mismo que yo había vivido. Desde entonces, me dedico a buscarlos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Cuenta la leyenda que aquel misterioso personaje, que aquella mujer, en realidad, lo que hizo, el asesinar a lo que más amaba en toda su vida, a sus propios hijos, fue no por venganza ni por despecho, sino para librarlos de aquella terrible esclavitud. Y desde entonces, se escucha aquel terrible lamento que viene desde el antiguo Tenochtitlán por los lagos de la gran ciudad de Tenochtitlán, anunciando la muerte y la destrucción de sus hijos, los indígenas. Es por eso que se escuchaban aquellas funestas palabras como un presagio. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis pobres y desdichados hijos! ¿A dónde los llevaré? ¡Esta tierra ya no nos pertenece! ¡Wow! Incluso los españoles le tenían tanto miedo a esta aparición que preferían resguardarse en sus casas de campaña. Sí. Impresionante, impresionante. Quiero agradecerles por la participación, por este suerte de espectáculo que sé que lo han tenido que acotar, que es más largo la representación típica historia mexicana que cuentan ustedes en este contexto. Así que lo valoramos mucho aquí en Mendoza, en Argentina. Gracias por también acercarnos a su cultura. Y un beso enorme, un abrazo enorme a los dos allá, directo para México. Gracias, Mariana. Gracias, Rafael. Un placer. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.